Un saludo especial a todos los ciudadanos, hemos iniciado una campaña con las diferentes instituciones del municipio y con la Secretaría de Salud del Departamento donde no queremos que en Santuario se haga uso de la pólvora en esta Navidad y hemos denominado la campaña en Santuario vivimos la Navidad sin pólvora, no compres pólvora. No la venda, para nuestros niños no la quemes, no permitas que tus hijos la manipulen. La Administración Municipal te aconseja en esta Navidad que protejas la salud y la vida de tu familia. La ingesta y en consecuencia la intoxicación con pólvora podría causar la muerte. También podría desfigurar tu cara o causar mutilación en tu cuerpo. Una quemadura en tus ojos te puede dejar ciego. Los accidentes con pólvora pueden complicarse con infecciones, requerir hospitalizaciones prolongadas e incluso llevar a la muerte. Las quemaduras generan daños psicológicos y sufrimiento familiar. En perros y gatos puede generar taquicardia, desorientación, náuseas. Además, ataques cardíacos y hasta la muerte. En Santuario vivamos la Navidad sin pólvora, evita una tragedia. ¡Viva la pólvora!